¿Sabías que si fuiste maltratado por el coyote, ese que te ayudó a cruzar y que te prometió mil y un cosas y que después abusó de ti física, mentalmente, te puso a trabajar sin pagarte, te obligó a hacer cosas que tú no querías hacer, pues ¿podrías obtener tus papeles de manera legal? Acércate con nosotros, platícanos tu caso y no permitas que esto siga sucediendo porque él no puede detenerte, él no puede controlarte a pesar de que te haya ayudado a cruzar de manera ilegal. Nosotros podemos tal vez ayudarte dándote una posibilidad a través de las visas humanitarias. Llama a este número, la evaluación es completamente gratis y haz que más personas se enteren de que hay una solución para este tipo de situaciones. Búscanos y síguenos para poder darte esa solución que tanto estás buscando.